Bueno, te voy a dar dos cosas, te voy a dar una foto mía, sin pasar montaña, y luego me lo voy a quitar, ¿sale? Una foto. ¡Gracias! Para todos, todos. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con callones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenza. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta a muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. 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 Gracias.